Ok, entonces, hoy vamos a continuar con la integración de este modelo del Foda DAO como tal. Ya tenemos en sí la parte de crear. Vimos cómo creamos uno nuevo específico y usamos el super para poder usar el new Foda, pero anteriormente hicimos ya validaciones de los datos, nos aseguramos que esté bien. Bien, sacamos que exista dentro del Foda un ID de la empresa y lo buscamos para extraer el ID y el nombre y de esa forma estarnos seguros de que no nos quieren meter un ID o un nombre diferente al que está asignado a la empresa. Ok, con esto nosotros asignamos ese new Foda, con estos datos destruimos el objeto por defecto, destruimos lo que nos viene del Foda, reemplazando por lo que coinciden en la parte de defecto, nos aseguramos de que la empresa tenga el ID como tal y el nombre que extraemos de la base de datos y agregamos la parte de auditoría en un mismo elemento. En la primera versión de esto, pues lo habíamos hecho por separado, pero gracias al comentario de un compañero, lo hicimos de uno solo. Se mira más estructurado, definitivamente tiene más sentido. Entonces, después de eso, retornamos la promesa en donde creamos ese new Foda. Ok, con eso estamos bien. Ok, entonces tenemos el Create para crear uno. Esto está dentro del DAO y si quisiéramos actualizar uno más, pues lo vamos a hacer ahorita no. Ahora lo voy a incorporar este para poder hacer la prueba y vamos a crear un endpoint que me permita extraer esa información y lo vamos a probar desde Thunderbird. Entonces voy a crear, o ya tengo creado, la librería. Dentro de Libs la carpeta Foda y dentro de Foda la clase Fodas. Ok. Incorporamos la interfase de Foda, incorporamos la interfase de la empresa porque la vamos a ocupar. Incorporamos el Data Access Object, en este caso son dos, el DAO y el de empresas, que son las dos colecciones que vamos a ocupar. Ya vamos a ver para qué se ocupan ambas. En este caso, pues extraemos ya el new Foda. Foda nos pide un parcial de Foda, es decir, con los campos mínimos necesarios. Y de eso, pues vamos a decir y vamos a empezar a trabajar con él. Desde un principio tenemos el constructor, o sea que asumimos de que FodaDAO ya está definido. Entonces vamos a hacer el Create. En este caso validemos los datos mínimos que requiere Foda. Entonces para eso vamos a declarar las variables. Estas variables, ¿cuáles serían? La parte de Foda, voy a poner esto a un lado para tener referencia. Vale. Voy a ocultar esto. Dicen si se ve bien. Hola. Gracias. Ok, entonces vamos a extraerse. Aquí me dice que lo que vamos a ocupar por defecto va a ser el nombre, el ID de la empresa. Pues entradas, observación, no ocupamos ninguna. Realmente para iniciar un análisis solo ocupamos eso, el nombre y la ID de la empresa. Entonces vamos a extraer esos datos como tal, nombre. Y en este caso, si observan, empresa lo que ocupo es el ID. Ok, esto no lo vamos a obtener como tal directamente. Entonces, solo, permítame un segundo. Perdón. Ok, continuemos entonces, perdón por la interrupción. Saquemos el nombre y extraigamos la empresa. En teoría la empresa viene. Entonces, en este caso, no busquemos el Foda directamente, como solo son dos parámetros, por los momentos. Tiremos el nombre, como string, y empresa ID, como string. Ok, así ya no tenemos que crear. Ok. Con esto prácticamente entonces, lo que tenemos que hacer es, vamos a ponerle un async. Y vamos a probar definir a ok. Joda. Tao. Es nuestro objeto. Diga. Ok. Voy a hacer algo. Voy a apagar video para que me ajuste el lanche de banda que parece el suma. Ahora quiere mandar todo en HD y nos come la lanche de banda. Se mira mejor. Déjeme ver si al cambiar datos aquí, ya se ve más fluido. ¿Me confirman, por favor? Voy ahorita poniendo FodaDao. Inversal el create. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a buscar. Ok. Entonces, el Foda me pide un objeto Foda completo. Y el ID, en este caso, está pidiendo un object ID. Ok. No quiero causar una dependencia en la librería. Entonces, no debería estar ahí. Entonces, vamos a hacer algo. A estos objects ID, vamos a permitirles un string también. Porque el object ID es bien específico de la implementación de la persistencia. Y ahí estamos bien. Y ahí estamos bien. Esto no le va a afectar por si viene un objeto o viene un objeto. Ahora aquí el ID sí va a ser un object ID. Entonces, aquí estamos listo. Entonces, ahora sí. FESID, estamos bien. Entonces, al create, vamos a venir y le vamos a decir que viene el... El ifoda... Tiene un default ID. Sí. 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 pegamos volt o dan y ahora sí entonces vamos a crear new oda va a ser igual a tenemos todos los valores por defecto y establecemos que empresa los puntos id pero igual a empresa el create nos va a devolver un resultado entonces aquí podemos extraer el insert id en coda y podemos extraer de ops es un arreglo y el primer objeto ya el y devolvemos el insert id el insert id el create que genera un insert one nos va a devolver un objeto que trae el insert id y ops que son todas las operaciones realizadas y dentro de esa operación va a haber un arreglo con todos los elementos insertados en este caso si hacemos un insert many aquí me va a devolver todos los registros de todos los insertados como sé que estoy utilizando un insert one sé que solo me va a devolver uno por eso es que de un solo dentro del arreglo yo establezco la variable porque ahí le digo ok el valor del índice 0 de ese arreglo ops que es un arreglo lo vas a asignar a la variable inserted folder ok tiene sentido en el caso de insert id no lo voy a ocupar pero es bueno que lo tengan de referencia entonces lo que voy a hacer es renombrarlo a una variable llamada insert id ese va a ser un object por defecto entonces aquí si puedo poner console.log new folder result y devolvemos el third id ok el guión bajo lo que hace es que si no lo uso pues lo ignora no hay problema lo renombramos pero aquí lo estoy usando para medio saber que es lo que está sucediendo si algo falló mal si algo pasó vamos a hacer un console.log y aquí vamos a poner un valor bueno realmente usamos el console.erro aquí le decimos que este es new folder para tener contexto de donde estamos y mandamos y vamos a retornar null hasta aquí alguna pregunta alguna consulta que tengan ok el insert one y vamos a buscar la documentación de mongo para hacerle de referencia el insert one me devuelve un objeto ese objeto devuelve varios registros o varias entidades el insert id es simplemente un object id con el id del documento o los documentos que se han insertado en este caso como es uno solo devuelve uno ops es el documento ya guardado en la base de datos o sea me devuelve el documento que se guardó en la base de datos incluyendo el id y en este caso nosotros estamos haciendo una destrucción de arreglos le estoy diciendo de que al item en la posición cero del arreglo me extraiga su valor y lo inserte en la variable inserted folder aquí le voy a hacer un ejemplo para que quede un poquito más claro lo de la de los arreglos yo puedo hacer lo siguiente se acuerdan que ahí arriba tengo constant y abro llaves cuando es un objeto y defino los nombres de las llaves que se van a asignar con el valor de esas llaves eso si está bien entendido cierto entonces con los arreglos también se puede hacer destructores es decir si yo tengo un arreglo tomamos este arreglo 5 9 3 1 4 ese es un arreglo y yo solo quiero extraer por ejemplo el 3 es una variable llamada p3 por así decir entonces yo tengo ok el primero lo quiero ignorar no me interesa coma el segundo no me interesa coma el tercero si me interesa entonces vamos a ponerle t3 el cuarto y el quinto no me interesa entonces no le pongo nada ¿qué hace este destructor? me asigna este número 3 que es la tercera posición en la variable t3 ¿se entiende? ahora si yo quiero sacar el 5 ¿a dónde pondría digamos que la variable la voy a llamar t t10 a esa variable pero quiero que sea el valor 5 ¿dónde lo pongo? no quiero sacar el 5 solamente o sea el número 5 ok aquí pondría el t5 porque es el primero coincide esta posición con esta posición entonces t5 va a ir con este valor como no tengo ninguna variable este 9 es ignorado totalmente ahora el 3 si corresponde a la posición del t3 entonces se va a asignar este valor a la variable t3 y como después de esa variable no tengo nada estos dos últimos son ignorados totalmente a esto se le llama destrucción de arreglos también es muy útil especialmente cuando los arreglos ya tienen una estructura definida que eso generalmente en otros lenguajes le llamamos tuples ¿de acuerdo? casi casi lo único que el splice si destruye el arreglo como tal o sea en este caso solo estoy copiando los valores a variables en el splice me genera un valor lo saca pero del el arreglo original hace una modificación ok y usando el splice creo que si no me permite sacar así variables de dos posiciones distintas del arreglo tienen que ser continuos o ejecutar varios splices entonces continuamos queda claro estimado hoy si lo de ops ok perfecto entonces ya tenemos la librería ahora vamos a crear la ruta porque sería la parte que necesitamos nosotros para la la tenemos empresas ahora vamos a poner la parte de poda poda.ts ok como esta si es la ruta vamos a hacer un import express prom express vamos a crear router de route y vamos a exportar de router ok entonces en este es un post ¿por qué? porque estoy creando un documento entonces vamos a definir router.post cuál va a ser la ruta en este caso sería new poda ¿de acuerdo? y el handler va a ocupar ¿qué parámetros? vamos a ayudar vamos a ayudar este estándar por pregunta de examen request y response estos son los dos objetos que se ocupan para un manejador ahora sí ok elementos interesantes con estos a pesar que no tenga el new yo voy a hacer que la ruta que establezca tenga un parámetro por defecto ya empresas el código de la empresa y después el new vamos a ir aplicándolo ahorita ya de un solo para que veamos cómo funciona a ver en el index los elementos vamos a importar aquí está empresa router poda router from poda poda vamos a poner un router .use y vamos a poner tiene que interesante poda empresa con el punto id este va a ser poda router que estamos haciendo con esto pues este poda router lo que está haciendo ahorita es decirle mira todas las reglas que estén ahí para entrar con esta ruta desde la raíz inicialmente sabe que en la url tiene que decir poda tiene que haber una cadena como empresa y le vamos a decir que va a ser un todos los que definamos aquí van a tener obligatoriamente esa empresa capiche me perdí algún chiste no ok continuamos entonces cerramos entonces ahora en el new yo puedo sacar cuál es el id de la empresa y voy a esperar en el post el nombre de la empresa únicamente voy a esperar nada entonces vamos a extraer empresa de dónde pues punto params no 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 Y vamos a poner Bien Nombre Y Ya ocupamos Nuestra librería Clips Poda Poda Bien ocupamos definir Cómo va a ir La conexión Necesita dos La conexión a la empresa Y la conexión hacia El DAO Entonces necesitamos extraer Ambos elementos Y la conexión No ok, entonces ahora tenemos que crear la conexión como lo tenemos acá vamos a iniciar primero empresas dado incorporar empresas vamos para y va a importar empresas ya los tengo entonces empezamos con empresas empresas dado init vamos a crear acá también poda dado hay que hacerlo porque depende del otro entonces cuando ya tengo el empresas model establecemos poda dado aquí mandamos pongo 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 Gracias. 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 Ok, entonces ahora sí, ya tenemos y después de model, tenemos mi Foda y pide el nombre y la empresa aquí como me dice que no no reconoce que va a tener empresas entonces aquí le puedo decirle que lo voy a convertir as empresa de tipo ok, ahí ya no tiene problema y vamos a retornar respuestas, status cientos naysom y vamos a enviar el resto alguna consulta hasta aquí vamos a cerrar este aquí lo más ricky por así decirlo es todo esto que es la inicialización de la librería y inyectándole los distintos modelos de datos o los dados que acceden a esa información para darle la oportunidad, porque hacemos esto, esto mismo podemos hacerlo una prueba unitaria nada más que con una base de datos moqueada que es esto, moqueada que no es verdadera le puedo mandar cualquier elemento que represente un data object el iData object que tenemos declarado y de esa forma cualquier base de datos o cualquier elemento lo va a jalar sin ningún problema y aquí ya tenemos definido el new vamos a probar si corre sin ningún problema por mientras alguna consulta si, es parte de la del como es que se llama la implementación de singleton entonces el punto init como es una promesa y tiene que esperar que se conecte a mongodb por eso lo establecemos como una función aparte para que pueda procesar ya la conexión como tal o sea así logra esperar resaltado todavía no lo estoy usando creo que en algún lado ya ok no tengo ningún error de sintaxis por tanto me está corriendo el server eso nos permite entonces ahora hacer la prueba eh le vamos a venir le vamos a ir a Thunder Client vamos a ir a la colección que tenemos ya definida tengo empresas ahora voy a establecer folder que se va a llamar ODA ya estoy conectado entonces de empresas voy a obtener un get all primero puedo cerrar todo el código fuente solo para dejar las pantallas de Thunder Client no podemos concentrar bien ok el get all vamos a ver que me devuelve ok solo tengo una empresa entonces esta corporación AFG voy a utilizar este ID el que voy a mandar ok entonces ahora en Foda tenemos aquí ocupo que se establezca una nueva variable para poderlo utilizar entonces vamos a settings no me dejan aquí ok en Foda vamos a crear un nuevo sería create Foda hemos mencionado que era un post de donde viene lo bueno decimos host Pk vamos a tener que entrar al API en este caso a Foda aquí ocupamos el empresa ID seca new ok con ese post entonces ahora en el cuerpo ya tengo la empresa ID que vamos a ocupar y en el cuerpo podemos mandar un form encoder y estamos esperando ahí la variable de nombre y oda para ok vamos a ver si nos hace falta algo headers no out no por esta forma encoder la empresa ID no le he pegado la vamos a pegar perfecto ok salvamos este query vamos a probar si es cierto a ver que me dice ups not found ok veamos me dice API Foda empresa no más lo tengo vamos a revisar de Foda Router Foda la empresa porque no le gusta esto aquí y en Foda vamos acá también ok ahora pasamos la empresa para el otro lado quiso funcionar vamos a esperar que cargue ok ok, hoy se ya corrió vamos a probar no lo tengo en la no, verdad no, déjeme confirmar posiblemente yo sea el que esté haciendo lo incorrecto si no, por eso es todas las razones ocupe la pie lo más probable es que si me estaba funcionando con la empresa antes de Foda pero no me devolvió nul no me devolvería nul y ok, hay un error dice another structure property of intermittent values ok y en donde fue eso en la línea 15 24 ok ok si viene undefined va a asignarle el valor nulo y me tienen que devolver nulo voy a abrir mongo ok no 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 viendo quedó pegado en algo bueno ya se nos pasó un poco el tiempo así que para retirarse me hacen el favor de escribir en el chat su número de cuenta Dios quiere nos vemos mañana Feliz noche Dígame Ok, listo, gracias por avisar Dígame Ok Dígame